El que tenga esta skin del sartén gana Y empieza Romina A ver, no la tiene Así que un paso adelante Sartenazo y que pase el siguiente Dos horas después Al fin murió, ya el siguiente Tampoco Acércate viejo, acércate Un poquito más Y que pase el siguiente Ven, ok, ahí viene ¿Acaso nadie lo va a tener? No A ver tú Otro que se va para el lobby ¿Qué hizo? A ver el que sigue, esperemos que tenga suerte Y no lo tiene Tú la que sigue Pero esperen Si no tiene la skin Todos tienen que dejar su like ¿Va? Trato hecho Ok, vamos No la tiene Qué mala suerte, chicos Ahora dejen su like Deja tu like que yo lo vea A ver este de aquí, amigos Ni siquiera trae skin Ay, no, estoy bien menso Ok, ya veo que estos dos traen la misma skin Así que Muy bien, premio doble Dos por uno Y ahora sí Si llegaste hasta aquí Suscríbete O te aparece esta araña en tu cama